El Cantón Bolívar presenta el concierto Calceta Post Party de los premios Videocontrol con la presencia de Diso y Toon Ice desde Miami, JD Melody desde Puerto Rico, los reyes de la música tropical Mapa Le, Oscar Junco y los Diamantes de Valencia. Martes 13 de Octubre, Plaza Cívica de Calceta, 20 horas. Cantón Bolívar, trabajando por ti, decidiendo contigo.